¡Gol! ¡Gol de Firpo! Apareció Anel Alejandro Canales Madrid para marcar el 1-0. Recién arranca el partido y Firpo toma ventaja. La maniobra para el desborde sobre punta de la derecha. Ya ganó línea de fondo. El centro es medido. Y entre los dos hombres del fondo de FAS apareció Anel Canales. ¡Qué buena la de Deni Salas! Momento grande de forma para el volante de Firpo. Excelente el centro. Y el remate de cabeza de Anel Canales. Arrancó bien la fiesta en Usulután. Crecemos en cuanto al promedio de goles. Firpo 1, club deportivo FAS 0. Pelota no hay fuera de lugar, atención. Buena combinación. Llega Anel Canales. El disparo. ¡Gol! 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 Y Anel Canales llegó el segundo para Firpo. Ya casi sobre el cierre de la primera parte. Y cuando era mejor FAS, la efectividad, las luces encendidas, la gran tarde de Anel Canales que aparece, controla con derecha. Cuando mete el zurdazo, pica la pelota por debajo del brazo de Luis Contreras. Y en un momento agónico, de suspenso, la pelota iba o no. Sí, tiene la velocidad necesaria, cruza y besa la red. Firpo 2, club deportivo FAS. En el momento en el que FAS estaba atravesando muy buenos pasajes. Se equivoca mucho en defensa. No, hasta el momento no le veo a FAS reacciones. En el momento, si te das cuenta, ninguna oportunidad de peligro en este segundo tiempo. Flores se viene, toca, deja. Tiene espacio, vamos a ver, se anima, le va a pegar, le va a pegar. ¡Gol! Lazo, apareció Everson Delis, marcando el primero para Club Deportivo FAS. Pues ahí está la gran respuesta. Y de inmediato, dice FAS, sí señores, con cambios incluidos, estamos para meternos en el resultado. Y qué clase de disparo, ¿eh? El hombre que jugó en esta cancha sacó un zurdazo impresionante, uno de los mejores goles del torneo hasta el momento. Qué manera de hacer contacto con la pelota, la puso en el ángulo. Encontrar Firpo sobre el sector de la derecha, Xavi García. Balón largo, buena pelota, atención, va a llegar Carlos Romeo Montiagudo. También Anel Canales sobre el centro, el movimiento. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Jaime Alas, marcando el tercero para Firpo en un momento clave de partido. Y me parece que es liquidarlo, ¿no Hernán? Llegada sobre la derecha, en cara, en cara, se juega el mano a mano, prepara el zurdazo cruzado. Le da un pique extraño a la pelota, ahí en dirección de la trayectoria. La calcula un poco más arriba, me parece, Luis Contreras. Pero en el mano a mano, uno a uno, ahí lo rompe. En el segundo mague, ahí el pique de la pelota dobla la mano derecha. El último esfuerzo de Luis Contreras. Y Jaime Alas, vuelve a hacerle daño a FAS. Decíamos que le había hecho un gol en la primera vuelta. Y vuelve a aparecer Jaime frente al cuadro de Santana. Firpo tres, FAS uno. Ahí la gente de Firpo.